Varias colonias en San Manuel Cortés sufrieron inundaciones tras el azote de las tormentas de este fin de semana. En este sentido, el alcalde Arturo Castro manifestó que se tienen que hacer trabajos de mayor dimensión para mitigar los impactos y hace el llamado al gobierno central para enviar maquinaria pesada y desasolvar. Varias colonias en San Manuel Cortés fueron afectadas por las lluvias del pasado fin de semana. Uno de los factores es la basura que atasca las alcantarillas y la otra es la geografía a donde se ubican estas colonias. Aprovecho para decirle a través de este espacio que estamos conscientes de un problema que ocurrió el sábado en la colonia Santa Fe en donde por todo lo que se ha anunciado de la fuerte lluvia se nos inundó la colonia Santa Fe. Creo que es la colonia que está a la par también y parte de un campesinado. Nosotros hemos estado trabajando fuertemente en la limpieza de los canales, pero no ha bastado. Para atacar este problema pedimos ayuda al ministro Octavio Pineda. Él de manera inmediata nos dijo que pudiéramos contar con la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Hoy personeros de la Secretaría van a estar en la colonia Santa Fe con nuestra regidora Marixa López para hacer el levantamiento topográfico y hacer de una sola vez el diseño de la planimetría para poder limpiar los canales o construir los canales, hacer los pasos de alcantarilla o cualquier obra de infraestructura que se requiera para evitar este tipo de incidentes de inundaciones que ocurrió en Santa Fe y que probablemente van a ocurrir en otros lugares del municipio de San Manuel. El preocupado por la cantidad de agua que está cayendo, muy fuerte sobrepasa nuestra capacidad, Douglas. Aquí se tiene que hacer una intervención a nivel de gobierno porque con los trabajos municipales, con la red de la maquinaria no es suficiente porque la geografía esto también abona para que se inunde en esta zona. Sí, por supuesto, imagínense, son comunidades que están dos metros debajo del nivel de la carretera. Eso hay que verlo, ¿verdad? Y con la presión que tenemos sobre esos mismos territorios, más población, hay unas áreas que están siendo ocupadas también por vendedores que necesitamos revisar ese canal. Hay muchos factores que tenemos que hacerlo, pero sobre todo resaltar lo que usted acaba de decir. No es con el esfuerzo aislado de la Alcaldía Municipal, con una máquina aislada, que vamos a resolver este problema. El gobierno de la República, Doña Xiomara, a través de nuestro ministro Octavio Pineda, nos ha prometido ayudarnos en toda emergencia. Lo mismo el comisionado Frank Antunes de Copeco. Así que estamos listos para intervenir esta comunidad y hacer los trabajos necesarios en el resto de comunidades para auxiliar a nuestra población, sobre todo en estas áreas, como usted bien lo dice, que nosotros tenemos una topografía altamente quebrada, ¿verdad? Las aguas bajan de partes altas y destruyen nuestras carreteras, que estaban algunas en buen estado, y ponen en precario y en riesgo la vida de las personas. Para Viavisión Noticias, les informó Douglas Padilla. Viavisión siempre junto a ti.